Pienso que ahí hay una falta de concentración que puede tener que ver con su carácter, que ella es un poquito hiperquinética. Entonces le falta el poder de concentrarse. ¿Habrá habido un exceso de abertura de piernas? Tal vez, porque en algún momento se le dio hasta el intestino grueso. Ya ve la barra que compitió con Valentina Rota. Bailó muy, pero muy bien. Oye, no tenemos tóbulas de caras ni letras, ¿no? Sí. Hay tóbulas de tonteras. Tóbulas de tonteras, ya se viene entonces. Vamos a hablar del baile y lo tenemos. Ahí está. Uno echa de menos que ahí exista más baile. Porque, sobre todo, que eran cosas románticas. Entonces cuando es exagerado tanta pirueta, uno pierde como el puente. Quítalo. Pero la coreografía tiene acrobacias. Es parte de la coreografía. ¿Cómo lo podría expresar sin palabras? A ver, ¿qué? Por ejemplo, ¿qué vas a hacer? Me voy a poner un poco la música. Ponle si no fuera un chico de la Beyoncé. La canción se llama Si yo fuera un chico. De Beyoncé. Pero no vaya a botán. Felipe. Ya. Ya, por la canción. Esa es eso. No, no, por la canción. Ahí está. Ya. Por ejemplo, ¿en qué momento tú muestras que el baile también? O sea, darle cuerpo al baile. Por ejemplo. No, por finito. En esta parte, cuando queda, y el bailarín va ahí. Y el abrazo, jajaja. Y la abertura de piernas. ¡Ya! 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 No tienes fuerza, Emma. ¡Ya! ¡Ya! ¡Ya!